Era muy simple, lo que sí que tenías que tener mucho cuidado. Era muy simple porque una vez que el tranvía lo ponías en marcha, se manejaba con dos palancas, una de freno y una que podíamos llamarle hoy como acelerador. Ese acelerador constaba de siete velocidades o siete puntos que le llamábamos nosotros, porque cada punto era una conexión distinta hacia los motores y le daba más o menos fuerza de acuerdo a donde vos llevara, de uno a siete. Y tenías que tener o la maneja apretada o el pie sobre un botón que estaba abajo que te daba la posibilidad de que el sistema de aire no se cortara, porque si se cortaba el sistema de aire el tranvía se paraba instantáneamente, se frenaba y se abrían las puertas y quedaba sin corriente. No sin corriente, sino que quedaba sin marcha, sin movimiento. Por eso aquello que se llamaba tranvía de hombre muerto, y pasaba algo al motorman y el tranvía quedaba parado, no seguía solo a la loca. Era un vehículo que desarrollaba en lugares como las avenidas, por ejemplo, donde la vía iba por el medio de la avenida, en el séptimo punto, en los siete puntos, te llevaba 50, 50 y pico de kilómetro por hora. Ahora, la marcha normal de un coche era de entre 5 y 10 kilómetros en la ciudad. El Feyenoord El Feyenoord